Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo, alma mía. El Señor fue bueno contigo, alma mía. Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios, oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del amor. Iniciamos el rito de la procesión, pasando por la puerta de la misericordia. En este santuario de adoración eucarística ubicado en Palmares de Pérez Celedón se realizó una actividad para la apertura de la puerta. Pasar por aquí representa el deseo de los católicos de ganar la indulgencia plenaria. El santuario está ubicado a un kilómetro al oeste del centro penal de Pérez Celedón. Hacer la apertura de la puerta santa de la misericordia aquí en el santuario de la transfiguración. De ahí que es importante aclarar que para ustedes, los que están enfermos, discapacitados, los que por una u otra razón no pueden asistir, no frecuentan la misa presencial, lo hacen por la televisión para cumplir con el precepto, yo les aclaro que esta misa es válida como precepto. Precisamente el año jubilar está siempre marcado solemnemente por la apertura de la puerta santa, por el Papa en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Pero en este jubileo de la misericordia, el Papa Francisco deseó igualmente que haya en cada una de las diócesis una puerta de la misericordia, de tal manera que en todo el mundo todos puedan vivir. Para que también se unan a todos nosotros, a la alegría de la Iglesia Universal, que está en este año hasta el 30 de noviembre del 2016, celebrando esta gran fiesta de la misericordia del Señor, para que nos dejemos llenar, invadir, inundar por este mar de la misericordia, que alcanza a todos, a todos aquellos que con un corazón contrito y humillado, nos acercamos con confianza al trono de la gracia y de la misericordia. Los que sueñan esperar la buena nueva, abrir las puertas al día.